¡Viva José Félix Laforí, comandante F. GAN! ¡Vivan los emovientes y demás autodefensas asastadas! ¡Vivan las vacas uribistas, las que más cagan carajo! ¡Viva la guayparela marca registrada a cabal! Y paso este solemne preámbulo a mi tesis de fondo esta semana. La gran expresión filosófica del uribismo y de nuestra vanguardia político-militar es contundente. La culpa de la guerra la tiene la paz, como lo hemos dicho de diversas formas, y por muchas voceras como la divina Vicky Ávila, portento máximo del pensamiento, proto-socióloga e hiperhistoriadora, base fundamental de nuestro pensamiento. Ahora que nuestro secuestrado semental de ideas Álvaro Uribe ha descubierto y denunciado al neocomunismo, sabemos que entre menos muertes y disparos hay más guerra. La paz esa lo que hace es darle rabia a quienes creemos en la guerra y hacerla más intensa. Hemos también descubierto que los peores enemigos de la pacha refundada son los jóvenes y hasta los niños, porque son el futuro del socialismo. Por eso hay que hacérselos de la vista gorda cuando nuestros aliados les van dando de baja o neutralizando. Siempre he dicho que ser joven es el bandido petrobolivariano. El peor enemigo de nuestro pasado glorioso y de nuestro presente guerrero es el futuro. Y los jóvenes solo los aceptamos si tienen las mismas ideas y el porvenir de Tomás y Jerónimo. El resto es juventud falsa. La guerra existe por la porquería esa de la paz. ¡Duro Laforí! ¡Duro Cabal! ¡Duro Holmes! ¡Ajúa! ¡San Beateiro! ¡Queremos un pasado, un presente y un futuro de balas, señores! ¡Y harta! ¡Café picante!